Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy lo que os traigo es una guía de cuáles son las mejores cartas comunes del nuevo set de Magic llamado Ikoria, Lair of Behemoths. Y lo tengo aquí separadito por colores, de tal manera que esto os va a resultar muy interesante para decir oye, ¿qué cartas puedo meter en mi mazo? Porque estas cartas, como son comunes, son muy fáciles de conseguir. En un sobre vienen muchas comunes, tenemos muchos comodines comunes, es muy fácil montar un mazo con comunes. Pero no solamente estoy haciendo esta lista de comunes pensando en esos mazos de bajo presupuesto, sin tener que meter dinero en el juego podemos montar, o para montar vuestros mazos de pauper, sino fundamentalmente y especialmente esta guía es una guía de limitado. Es decir, ¿qué cartas son mejores en draft y sellado de Ikoria? Y como las cartas que más salen en los sobres son comunes, son siempre la referencia máxima de qué cartas debo picar cuando esté jugando un draft o qué cartas debo meter en mi mazo de limitado. Si no sabéis lo que es limitado, aquí en el mismo canal podéis poner en el buscador de YouTube, ponéis MagicBlockTK limitado. Y os saldrá un vídeo en el cual en una guía explico qué es, bueno, hay varias guías de hecho, qué es limitado, qué es draft, qué es sellado, cómo se juega un draft, cómo se juega un sellado, cómo se monta el mazo. Es un formato súper divertido y súper entretenido. Y os aviso en este instante que estoy ahora mismo, según se publica este vídeo, en directo, en Twitch, jugando limitado, jugando draft de Ikoria, Rankeds, Road to Mythic. Así que pasaos por Twitch, tenéis el enlace justo debajo de este vídeo, hay una serie de enlaces, bueno, pues hay un enlace que pone twitch.tv barra Magiblioteca, os podéis pasar por ahí y verme jugar. Pero mientras tanto, antes de ir pasaros a Twitch para ver el vídeo si queréis, podéis ver esta guía de cuáles son las mejores comunes de Ikoria, ¿vale? Por colorines, ¿vale? Lo tenemos separado. Vamos a comenzar con el color blanco, lo tenemos aquí a la izquierda, y comenzamos con, vamos a por ello, comenzamos aquí, como os decía, lo tengo por colores. Comenzamos, ¿veis? Así, los cinco colorines y tal, y una carta incolora. Bueno, el caso es que empezamos con el color blanco y tenemos el oficial del puesto de control. Por dos es una criatura 1-2, soldado humano, pero lo importante es que pagando dos y girándolo gira una criatura objetivo. Este tipo de cartas son muy buenas, ¿de acuerdo? O sea, es decir, dadles un valor que tienen, dadles una importancia alta cuando estéis jugando limitado, porque aunque no destruya la criatura, aunque este señor que se parece a Vladimir Putin no destruya la criatura del rival, si, digamos, la inutiliza y le impide atacar, le impide bloquear, como podéis activar la velocidad, o sea, podéis activar la habilidad a velocidad instantáneo, vais a sacarle bastante partido prometido. Siguiente carta, Sanador de Dranith. Por dos es una criatura 2-2, que siempre que ciclas otra carta, ganas una vida y el mismo tiene ciclo. A ver, por dos es un 2-2, son estadísticas decentes, con una habilidad de ganar vidas que puede ser relevante, que puede ser útil en limitado y en construido también, por cierto, y además, sencillamente, el mismo se puede ciclar. Entonces, ¿qué no te sirve? Pues nada, lo descartas, pagas uno y robas otra carta y ya está. Así de sencillo, una carta bastante buena. Flecha Divina, Divine Arrow. No sé cuántas veces habrán reeditado esta carta en la historia de Magic, pero desde luego que unas cuantas veces la han reeditado. Por dos es un instantáneo que hace 4 puntos de daño a cualquier atacante o bloqueador objetivo. Es decir, prácticamente vas a poder matar cualquier criatura del rival que te esté atacando o que te esté bloqueando tus criaturas. Un removal, cualquier removal inlimitado es muy importante y este es bastante eficiente, pues solo 2 de maná y a velocidad instantáneo vas a poder matar. Este por contra pacifismo también lo han reeditado muchísimas veces a lo largo de la historia de Magic. Es un removal que no lo puedes jugar a velocidad instantáneo, pero es más eficiente. ¿Por qué? Porque digamos que no hace falta que la criatura del oponente esté atacando o bloqueando. Simplemente le juegas el pacifismo y esa criatura ya no puede atacar ni bloquear. Lo tienes que jugar durante tu turno, como un conjuro, a velocidad de conjuro, digamos, pero tiene una pega. La pega es que si esa criatura tiene habilidades, esas habilidades pueden seguir activándose y disparándose. El pacifismo solamente evita atacar, bloquear. Sin embargo, uno de los mejores removers de delimitado que tenemos en esta colección y en todas las colecciones en las que aparece el pacifismo, que ya digo, aparece bastante. Estratega trampero. Por 3, una criatura 2-3, soldado humano, que siempre que actives una habilidad de ciclo de una carta, o sea, siempre que cicles una carta, de hecho hace un momento hemos visto una carta que tiene ciclo, irás una criatura del oponente. Bueno, pues como ya hemos dicho hace un momentito, las criaturas que giran otras criaturas son bastante útiles y en limitado muy buenas. Así que el estratega trampero, pues por supuesto también, de hecho, ni siquiera tienes que girarlo a sí mismo, ni pagar maná, nada. O sea, simplemente con que cicles una carta ya empiezas a girar criaturas. Así que si tu mazo tiene unas cuantas cartas de ciclar, le vas a sacar bastante partido. Planeadora de hélicas. Por 3 es un 2-2. Me mola mucho la ardilla de 6 patas esta. Ardilla pesadilla, de hecho, tipo criatura. Y dice que cuando entra en juego, eliges si le pones un contador de volar o un contador de dañar primero. Bueno, normalmente quizás lo más interesante sea darle volar. Por 3 es un 2-2. Es una criatura decente para el limitado. Pero si quieres bloquear con eficiencia, con una criatura que va a ganar los combates, porque él tiene muchas criaturas que pegan uno, o sea, perdón, que aguantan uno, que aguantan dos, pues planeadora de hélicas es la respuesta perfecta a sus posibles atacantes. Y si no, pues le das volar y evasión y a lo mejor ganas la partida gracias a ella. Una buena carta. No es de las mejores, ¿de acuerdo? Yo creo que hay cartas aquí mucho mejores en el coro blanco que esta, pero la meto también entre las jugables e incluso buenecillas. Vamos a por el azul. Esparcir la esencia. Assassin's Scatter. Una carta buenísima. También la han reeditado ya en varias ocasiones, incluso con distintos nombres, pero es la misma carta. Es buena, es eficiente. Estas cartas en limitado no valen en todos los mazos. Es más bien para mazos de control en limitado, pero bueno, aún así es una carta muy buena. Por 2 de mana, contraestar una criatura. Y tened en cuenta que en limitado las mayores amenazas son criaturas. Va a ser muy raro que os encontréis un planeswalker o un instantáneo, un conjuro, un encantamiento o un artefacto que realmente os vaya a ganar la partida. La mayor parte de las veces se gana con criaturas, así que en ese cuarto, quinto, sexto turno que vienen las criaturas más importantes de la partida, con 2 de mana, a lo mejor le contarás. Esta es una carta de coste 6 y te da media partida esa jugada. Lince Escarchado, otra reedición. Bueno, al igual que Esparcila Esencia, como ya he dicho. Lince Escarchado, otra reedición, una carta bastante buena. Por 3 es una criatura 2-2, no tiene grandes estadísticas. Es felino y es elemental, lo cual puede ser relevante en esta colección, pero lo importante es que cuando entra en juego, eliges una criatura del rival, la giras y no se endereza durante su próximo turno. Luego ya el siguiente sí, pero digamos que la inutilizas durante un turno completo, por lo tanto le impides bloquearte este turno y le impides atacar al siguiente, normalmente, ¿vale? Le impides activar sus habilidades si requieren girarse, etcétera, etcétera. Mucho mejor de lo que parece y si consigues picar dos o tres de estas, a lo mejor ganas la partida a la carrera girándole sus posibles bloqueadores, pim, pam, pim, pam, y pasas por encima. Nutria Ladrona, por 3-1-2-2, que cuando hace daño robas una carta. Y esta carta es común. Es raro que esto sea una común, o al menos, al menos sorprende en los tiempos que corren que este tipo de cartas sean comunes. Es una carta bastante buena. A ver, la gracia es conseguir hacerle paso. Si le haces paso y quitas sus bloqueadores, porque claro, es un poco endeble esta carta, es un 2-2 nada más. Pero imaginad, Nutria Ladrona, te toca. Siguiente turno, lince escarchado, te giro tu bloqueador, te pego con Nutria Ladrona, robo cartas. Y robar cartas es la cosa más importante del juego, es la cosa más importante de Madrid, la ventaja de cartas. Y te lo da esta común por 3-1-2-2 bastante buena. Esfera de captura, otra reedición, una carta muy jugada. Hay bastantes reediciones en Ikoria, por cierto, no sé si lo sabíais, pero hay bastantes. Sobre todo en las comunes, en las cartas que son buenas en limitado, no se han comido mucho el tarro, han reeditado cartas y listo. Vale, ¿qué hace esto? Tiene destello, es decir, lo puedes poner a velocidad instantánea. Y por 4 giras una criatura y esa criatura ya no se endereza, nunca más, sencillamente. Bueno, sí, se puede enderezar si tiene alguna cosa que enderece, pero no se endereza al principio del turno, no se endereza de la forma normal que suelen enderezarse las cartas al principio de cada turno. Así que es algo extraño, porque el color azul no suele tener removal contra criaturas, así que este removal no penséis que es malo, aunque cueste 4, aunque lo único que haga sea girar una criatura, la criatura sigue en juego y el oponente puede usarla para lo que sea. Pero los removals en color azul y en limitado, aunque sean de coste 4 o 5 incluso, son buenos removals. Y este es el caso de esfera de captura. Ráfaga de viento por 4. Conjuro, te cuesta 2 menos lanzarlo si controlas una criatura voladora, lo cual es bastante fácil en azul, porque el azul es el color de las voladoras. Regresas un permanente objetivo que no sea tierra, cualquier permanente que no sea tierra, a la mano de su propietario, sea tuyo o sea del oponente, y robas carta. Ventaja de cartas 2 por 1. Le fastidias un permanente, le subes a la mano un permanente y tú robas carta. Por solo 2 de mana, a veces vas a tener que pagar 4, tampoco es tan terrible pagar 4 por esta carta que robas carta. Al jugarla, muy buen truco de combate. Bueno, truco de combate no va a ser nunca porque es conjuro, como digo, pero muy buena carta que puede cambiar un poco la situación de la partida y no pierdes ventaja de cartas porque robas otra, ¿no? Así que estupenda. Y Garza, cola mística, con la cual concluimos el color azul, que por 5 es un 3-4 vuela. O sea, por 5 una criatura 3-4 vuela es mediocre, es mala, pero la idea es jugarla con mutar. Se la pones a una criatura encima o debajo, si la pones encima, la nueva criatura mutada, sea lo que sea, sobre lo que esté mutando, va a ser un 3-4 vuela con... cuando mutas, robas carta, es decir, al mutar vas a robar carta, eso ya cambia mucho la cosa. Por 4 de mana, convertir un bichillo que tenga a lo mejor 1-1 en un 3-4 vuela que roba una carta al jugarlo, lo hace muy bueno. Si la pones debajo, prevalecen las estadísticas de la carta que esté encima, ¿vale? Lo de mutar es o lo pongo encima o lo pongo debajo, me dejan elegir. Entonces, las estadísticas 3-4 o 1-1 o lo que sea, lo que tú elijas, es de la que esté arriba, ¿de acuerdo? Pero todas las habilidades que tuviesen los textos de las dos cartas prevalecen, se quedan. O sea, será una criatura con volar, con mutación, con siempre que mute robas una carta y con las habilidades que tuviese la carta, la otra carta sobre la que estás mutando. Una carta muy buena, yo creo que es de las mejores comunes de la colección y, bueno, lo veremos estos días y, de hecho, seguramente ahora mismo en directo, aquí debajo en Twitch, el enlace. Pincháis ahí y os lleva y a lo mejor hasta la estoy jugando ahora mismo. Vamos a poner color negro, no quiero que el vídeo se haga súper eterno porque son 5 colores. Vamos allá. Otra reedición más, pero crema de reedición, muy buena carta. Peso muerto, por un mana negro, menos 2, menos 2 son una criatura. Es decir, por un solo mana negro vas a poder matar prácticamente cualquier criatura pequeña del rival. Ya sé que no es bueno contra criaturas grandes, pero es especialmente bueno contra criaturas pequeñas que son las, para los primeros compases de la partida, es muy eficiente por un solo mana. Así que un removal que no dejéis pasar en los sobres de draft. Muerde botas. Por 2 es un 2-1 que cuando entra en juego eliges. O le pones toque mortal o le pones vínculo vital. Pues, hombre, dependiendo de las circunstancias de la partida está bastante bien. Por 2-1-2-1 es normalito, se puede jugar en limitado, pero tener toque mortal quiere decir que en cualquier bloqueo va a matar al rival, a la criatura del rival siempre. O que si vas justo de vidas, pues le das vínculo vital y te puedes salvar, dependiendo de la situación. Las criaturas versátiles, las criaturas modales, es decir, con diferentes modos de, diferentes opciones o diferentes modos a la hora de jugarlas, son muy buenas en general, ¿vale? Y el limitado, más todavía. Esto se agradece mucho y es una carta bastante buena. Comando de la brigada nocturna. Por 3, criatura 2-3. Cuando entra en juego, si atacaste, pones un toque en 1-1. Es un 2x1, son dos criaturas en una. Ya sé que si no atacaste no hace nada más que ser un 2-3x3, que es un poco mediocre, pero normalmente en esos primeros turnos de la partida suele haber ataques, ¿de acuerdo? Suele haber ataques, aunque sea para que se mate la criatura del rival con la tuya en un bloqueo o algo por el estilo, suele haber muchos ataques. Y entonces tú dices, mira, te pongo dos criaturas. Y en el color negro, poner criaturas es especialmente bueno porque hay habilidades que te favorecen si sacrificas criaturas. Y esto te pone criaturas extra para poder sacrificar más combustible, ¿no? Más gas para el mazo. Humo sofocante. Esta carta también es una reedición. Le da menos 1-1 solo a las criaturas del oponente a velocidad instantánea. Esto puede cambiar completamente una fase de combate. Te ataco con 4, tú me bloqueas con 4. Así que creías que me matabas todas mis criaturas. Pues mira, paz. Menos 1-1 a las tuyas y ya no me matas ninguna y te las mato yo a ti. Ese tipo de jugadas, ¿no? Este truco de combate es muy bueno. Y en una partida en la cual no te sirve, dices, no pasa nada, lo ciclo por 2 y robo otra carta. Lo descarto, robo otra carta y listo. Y lo cambio por otra carta mejor. Así que carta muy buena, valoradla bastante alto. Helar la sangre por 4 instantáneo destruye una criatura objetivo. Ya está. Por 4, un instant que destruye una criatura objetivo ya es bueno en limitado. Muy bueno. Ya he dicho, costes 4 e incluso hasta 5 instantáneos o conjuros. Da igual que digan destruye una criatura o matar una criatura de cualquier manera, te valen. Y además dice, además tiene un extra. Pones un contador de amenazas sobre la criatura que controlas. Encima le das amenaza a una criatura que tú controles a amenazar. Es que esa criatura no puede ser bloqueada por una sola criatura. Tiene que ser bloqueada por más de una criatura. O sea que encima le hace más difícil de bloquear. De bloquear. Intercambio oscuro para terminar el color negro. Por 4, un instantáneo. Miras 3 cartas del top de tu mazo y pones 2 de ellas en tu mano y la otra al cementerio. Y además te hace 2 puntos de daño, lo cual es una pega. Y diréis, oh, ¿qué me hace daño? ¿Qué me hace daño? No, eso no importa. Lo importante es que en cualquier momento de la partida, en el turno del oponente, en tu turno, en respuesta a algo, puedes lanzar esto. Miras 3 y te quedas las 2 mejores. Es bastante bueno por solo 4 de mana. Sí, ya sé que te hace 2 daños, pero generalmente hacer 2 daños a cambio de 2 cartas suele ser bastante bueno aún así. ¿Vale? Venga, pasamos al color rojo. Bueno, hechicera de Drannith por 2, es un 2-2, que es hechicero y es humano, son buenos tipos de criatura. Ella misma se cicla, por cierto, que lo quiero resaltar lo primero. O sea, si no te sirve, si necesitas otra cosa mejor, pues mira, la ciclo, robo otra carta. O si tienes cartas con sinergia con ciclar, pues mira, la ciclo y hago que esta otra carta haga algo al ciclar. Bueno, el caso es que siempre que cicles otra carta, hace un punto de daño al oponente. Así que si tienes un mazo con bastantes cartas de ciclar, ya hemos visto aquí alguna carta en el blanco. ¿Dónde estaba? Bueno, esta, por ejemplo, va bien con ciclar. O sea, esta cicla también y es buena carta con ciclar. Es decir, ya estáis viendo aquí, hay un mazo boros de ciclar, rojo-blanco, boros, ¿vale? Que ya se empieza a hacer interesante. Así que, ojito con la hechicera de Drannith y si conseguís picar varias cartas de ciclar, vais a poder sacarle bastante partido. A por sangre, por 2, conjuro. La criatura objetivo que controlas, lucha con hasta otra criatura objetivo que no controlas. Esta carta es buenísima, es buenísima. De hecho, esta carta es típica del color verde, ¿vale? El color verde normalmente no tiene removals de ningún tipo contra criaturas del rival ni contra permanentes del rival en general. Tiene muy pocos, o prácticamente ninguno. Tenía una carta que era exactamente igual que esta sin lo de ciclar. Es que además se cicla, es que es muy buena esta carta. Muy sinérgica con el blanco y el rojo, sobre todo. Bueno, el caso es que luchar quiere decir que ambas criaturas se hacen daño igual a su fuerza entre ellas dos, ¿de acuerdo? Si eres listo, lo vas a hacer con una criatura grande tuya contra otra pequeña del rival, ¿no? O al menos que no pierdas mucho por el camino. Pero ya digo que esto habitualmente en el rojo no lo solemos encontrar, sino que está más bien en el color verde. Y si no, no te vale, si no te sirve, dices, ah, pues mira, el ciclo y robo otra. Ya está muy buena carta, de las mejores cartas rojas y de las mejores comunes de la colección, por supuesto. Profecía del fuego, otra común muy buena, por dos, instantáneo, hace tres puntos de daño a criatura, solo a criatura, perdón, iba a decir criatura planeswalker, pero no, solo a criatura del oponente objetivo. Criatura objetivo de cualquier criatura objetivo, no he dicho nada. El caso, lo importante, a ver, que sí, ya solo por eso la carta sería muy buena. O sea, solamente por, o sea, cualquier tipo de removal en limitado es muy bueno. Ya lo he dicho antes, por ejemplo, un peso muerto, que es menos 2, menos 2, es muy bueno en limitado. El, 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 la sangre también es muy bueno en limitado. Y esto igual. Ya sé que no mata criaturas grandes, pero mata criaturas pequeñas y medianas, vamos a decir, ¿no? Hasta resistencia 3. Es muy buena carta. Pero es que además te permite mejorar tu mano. Que tengo 14.000 millones de tierras y me sobran, pues mira, me descarto una y robo otra. Bueno, no te la descartes, la pones debajo del mazo y robas otra. Así que Profecía del Fuego, una carta excelente. 5 estrellas, ¿eh? 5 estrellas, realmente muy buena. Es que encima manipulación de biblioteca. La manipulación de biblioteca en limitado es especialmente importante porque hay muy pocas cartas que manipula en biblioteca. Así que si además de matar una criatura del rival, mejoras tu mano, imposible mejor. Mejor imposible. Un mono titi, un titi espinoso. Vale, dice que por 3 es un 2-3. Daña primero tipo de criatura primate, ¿vale? Y dice que siempre que actives otra carta con ciclar. Una habilidad de ciclo de una carta gana más 2-0. Así que en el mazo, como estáis viendo, el mazo con rojo. Y ya si vais blanco más todavía. Seguro que vas a tener muchas cartas de ciclar. Y este bicho daña primero. En muchas ocasiones va a pegar de 4 dañando primero, ¿vale? Por solo 3 de maná. Es una común bastante buena. Valoradla. Valoradla alto. Luego por último tenemos en el color rojo el desprendimiento. Desprendimiento extentorio. Dibujo que recuerda mucho a Zendikar. Se ve al fondo un dinosaurio y tal, pero por los picos, ¿no? Me recuerda mucho a Zendikar y tal. Bueno, es un conjuro que hace una cantidad de daño igual a una criatura al número de tierras que controles. Es decir, que por 4 normalmente va a hacer 4 de daño como mínimo a una criatura. Así que básicamente es un removal que prácticamente mata cualquier criatura que tengas delante. Removal excelente. El color rojo no solo tiene acceso a removals que pueden hacer 4, 5, 6, 7 de daño. Así que muchas gracias por este removal para el color rojo. Y una carta excelente que no dejéis pasar. Vamos a por el verde. Naturalista humilde, que no naturista. Bueno, por 2 es un 1, 3 queda maná. Aunque solamente sea para jugar hechizos de criatura, da igual. Todos los criaturas que dan maná en limitado son buenas. Todas. Porque te permiten jugar tus pinos, tus bichos grandes, te los permiten jugar un turno antes. O sea, tengo un bicho que cuesta 5, pues lo vas a poder jugar en el turno 4 gracias al naturalista humilde. Y si es de, ay, que cuesta 4, pues lo puedo jugar de tercer turno. Es decir, hace que puedas jugar antes tus grandes amenazas y por tanto antes que el rival. Lo cual seguramente te lleva la victoria. Muy importante las criaturas que dan maná. Arremeter. Por 2, un instantáneo. ¿Veis? Es otra carta de luchar. La criatura del objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura del objetivo que no controlas. Vale, pues no es luchar. Tu criatura hace daño a la del oponente, pero la del oponente no devuelve el daño. Esta carta sí que suele estar en el color verde, ¿vale? Pero suele ser conjuro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo han pasado al color rojo como conjuro en modo luchar, ¿vale? Y lo han metido como instantáneo en el color verde. Lo cual lo cambia todo. O sea, es decir, instantáneo. Esto te permite hacer unos trucos de combate. Ataco, me bloqueas, ¿crees que vas a hacer tal? Pues no, mira, porque esta criatura grande mata la tuya pequeña. Por tanto, ya todos los bloqueos se van al traste. Vale, además dice, si la criatura que controlas tiene la habilidad de arrollar, en vez de eso, además, el daño que sobre se lo haces al rival. O sea, que encima todavía mejor. O sea, la carta la han mejorado muchísimo. Al color verde le han dado un removal que antes no tenía. Y encima es común. Esta carta es jugable en construido. No solamente es muy buena en limitado. Muy, muy buena. Es un 5 estrellas en limitado. Sino que además en el color... Vamos a empezar a ver jugar en construido en estándar esta carta. A lo mejor quizás más de banquillo porque solo hace daño a criaturas, pero aún así, o sea, los mazos mono-verdes o cualquier mazo con verde va a empezar a jugar esta carta. Cuando se lleva criaturas, la va a empezar a jugar, ya lo veis, en estándar. Y en limitado es una bomba, claro, es un cartonazo. No lo dejéis pasar bajo ninguna circunstancia. Vínculo de supervivientes. Por 2 es un conjuro que te deja elegir cualquiera de los dos modos o los dos. Regresas una criatura de tu cementerio de tu mano o regresas. Una criatura que no sea... O sea, una criatura que sea humano y o u... Una criatura que no sea humano. Lo de y o u lo dice un amigo mío y me hace mucha gracia y por eso lo digo yo. O sea, es o una o las dos, ¿vale? Así que 2 por 1 puede ser esta carta. También aquí ha habido como un cambio de colores, ¿no? Esto lo han hecho varias veces en la historia de Magic. Que han cambiado alguna habilidad que es más típica de un cierto color, la pasan a otro, ¿no? Por ejemplo, esto es más típico del verde, lo han pasado al rojo, aunque el rojo también tiene muchas cartas de este estilo de luchar. Así tan sencilla y tan directa por solo 2 conjuro, hacerlo y punto. No es tan habitual en el color rojo, muy raro de hecho. Y lo han pasado un poquito al color rojo, ¿vale? Y han cambiado el de color verde. Bueno, pues con esta carta, este estilo de recuperar cartas del cementerio que sean criatura o tal, suele ser más del color negro y parece que están empezando a dar un poco este toque de recuperar cosas del cementerio al color verde. Este toque al verde siempre ha tenido el regrowth. El regrowth es una carta legendaria de toda la vida de Magic, desde alfa, desde la primera edición, desde el año 93 ya existe, que recuperabas cartas del cementerio y las ponías en tu mano. Pero esto de recuperar criaturas o dos criaturas o tal, es más del color negro, sobre todo en los últimos años, bueno, desde el principio también. Pero parece que se están empezando a dar un poquito también más al verde lo de recuperar criaturas del cementerio o cartas en general del cementerio. Con un poquito más de fuerza, quiero decir. Buena carta, ¿eh? Buena carta para el imitado. Sobre todo si tienes humanos y no humanos, ¿sabes cuándo le vas a sacar partido? Hey, Fertílido por tres elemental. Bueno, esta carta es muy buena, ojo, por tres es un 2-2, ¿de acuerdo? Vale. Pero puedes pagar dos, quitarle un contador más uno más uno y buscar una tierra básica y ponerla en juego girada, ¿vale? Y eso como tiene dos contadores más uno más uno, lo puedes hacer dos veces. Y es más, estaréis pensando, ah, y si le puedo poner más contadores más uno más uno, lo puedo hacer más veces, correcto. Y si tengo alguna carta con sinergia con contadores, ¿voy a poder explotarlo? Sí. O sea que, como el ozolito, por ejemplo, o cosas de ese estilo, yo qué sé. O sea, esta carta es buena en limitado y en construido podría tener el potencial del tema de los contadores, ¿no? Que hay muchas sinergias con contadores. Topo de la excavación, perdón. Ojo, por tres es un 3-3 arroya. Tipo de criatura topo, es una pena que no tenga un tipo de criatura bueno, pero bueno, por tres es un 3-3 arroya, ya es bueno en limitado, ¿vale? Y en construido tiene una puerta de ser jugado. La segunda parte del texto dice que cuando entra en juego, pones las tres primeras cartas de tu top del mazo en el cementerio. O sea que, otra carta que también tiene sinergias con cementerios y que puede provocar que los mazos de cementerio con verde sean aún más viables y sean aún más jugables. Así que la carta es muy buena en limitado, también hay muchas sinergias con cementerios. De hecho, sin ir más lejos, a lo mejor me tiro criatura y no criatura al cementerio y luego lo recupero con vínculo de supervivientes, ¿vale? O sea, es como si robas esas cartas extras. Bueno, el caso es que en limitado es muy bueno por esos motivos y en construido es muy explotable, muy buena carta. Para ser una común bastante buena. Gran Cuerno Migratorio por cuatro es una criatura 3-4, ¿vale? Bueno, estadísticas normales, pero muta por tres y cuando muta buscas en tu mazo una tierra básica y la pongo en juego girada. Otra carta que te busca cartas, eso siempre es bueno, 2 por 1, mira, juego un bicho. Bueno, muto un bicho, me convierto mi 1-1 en un 3-4, ¿vale? Y encima me busco una tierra y la pongo en juego. Cualquier cosa que sea 2 por 1, bicho más, o sea, mejora más tierra, por ejemplo. Siempre es bueno en limitado. Y en construido la carta no es mala del todo. Hay muchos aceleradores ahora mismo de maná en construido, muchos buscadores de tierras y tal. Entonces, creo que esto en construido lo tiene más difícil de jugar. Pero a veces me preguntáis, oye, ¿y cómo sustituyo el uro? Pues quizás esto sea una solución, ¿no? Es que el uro vale mucho dinero o es que es mítica y tal. Pues mira, métete esta común y ya te conseguirás los uros más adelante. Esto es mil veces peor que un uro, ¿vale? Pero hace su apaño. Por eso digo que este vídeo es una guía de comunes. No solamente delimitado, de draft, de sellado, sino además quiero que también sea una guía de comunes para construiros vuestros primeros mazos, para jugar pauper, ¿vale? Bueno, por último, jiráfido, caza moscas. Me gusta mucho el dibujo. Por 5 es un 3-5. De momento no me dice nada, por un 3-5 por 5 no es muy bueno. Pero cuando entra en juego, eliges si tiene vigilancia o si tiene alcance. El limitado es muy buena carta, es la típica araña, típica araña. Hay muchas arañas que son por 5 una criatura 3-5 y son con vigilancia y o u, con alcance normalmente las arañas de ese estilo. El limitado, bueno, diréis, pues el limitado quizás sea una carta bastante buena, pero en construido, en verdad está en construido muy, 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 muy circunstancial demasiado. Pero a ver, ya digo que este vídeo está pensado más en draft y en limitado que en construido, solo que quería dar alguna ayuda ya para construirlo. Y por último, para terminar este vídeo, me encantan estos análisis de comunes, de infrecuentes, etcétera, etcétera. Bueno, hoy empezamos con comunes. La descubridora. Por 3 es un 1-1 vigilancia. Y decís, ah, pues qué caca de bicho. Por 3 es un 1-1 vigilancia. Sí, pero mirad qué zorrillo con cuernos más gracioso. Bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que cuando entras en juego, buscas una tierra básica y te la pones en mano. ¿Qué significa eso? Que es un 2 por 1. Y los 2 por 1 siempre son buenos, ¿vale? Entonces, este tipo de cartas en limitado tienen un valor bastante alto, realmente. Así que, bueno, jugadla, jugadla que veréis cómo le vais a sacar partido. Es un cuerpo en mesa que puede hacer un bloqueito, puede hacer un ataquito, puede servir para sacrificar, para darle valor a otra carta, pero lo importante es que lo juegas y no pierdes carta y robas una tierra. Buscas una tierra, la que necesites. Pensad, ah, es que juego un mazo de 4 colores y me cuesta. Pues mira, búscate la tierra que necesitas con la descubridora. Mete descubridoras en tu mazo tetracolor o tricolor o pentacolor o vete a saberlo locos que estáis. Entonces, la carta es muy buena en ese sentido, al permitirte buscar cualquier tipo de tierra básica. No, cualquier tierra básica, mejor dicho, que no es lo mismo. Bueno, pues este es mi análisis de comunes de Ikoria. Una pequeña guía para lintado, pero también para pauper o incluso para vuestros primeros mazos de construido, para que sepáis qué comunes son mejores y qué comunes deberéis no dejar pasar en vuestro próximo draft o en vuestro primer draft delimitado. Así nada, bueno, ya sabéis, lo vuelvo a repetir por última vez, me estoy poniendo muy pesado, pero no lo voy a decir más veces hoy. Así que estoy ahora mismo en directo, en Twitch, debajo del vídeo en la descripción tenéis un enlace, ¿vale? Os pasáis para allá, es una página web si no lo conocéis, exactamente igual que YouTube, pero en la cual retransmito en directo. Así que me podéis ver ahora mismo e interactuar conmigo en el chat, me escribís, os saludo, me saludáis y lo pasamos súper bien juntos. Bueno, pues como decía, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!